Victoria Ángela al sprint, categoría junior, has estado metida ahí, tus chicas, tus compañeras han estado trabajando, yo creo que por lo menos has conseguido un premio al trabajo de tu equipo hoy aquí en Valdebeuens. Bueno, la verdad que no ha sido un mejor a la carrera. Bueno, mis directores me han dicho que tenía posibilidades al sprint de intentar sprintar allá al final. Y bueno, me colocaba bien y al final pues te cojo y debo sprintar. Mientras que estaba sprintando pues pensaba que no llegaba, pero al final ha llegado. Pero vosotros ¿por qué no dais los premios? Ha demostrado que llegas con un buen golpe de pedal hasta inicio de temporada, Ángela, después de haber estado haciendo ciclocross. Yo creo que esta temporada es interesante para ti, por lo menos para intentar ganarte una plaza también para los campeonatos de España correspondientes, ¿no? Bueno, no sé, yo de momento no me voy bien, pero supongo que su compañía avanzando la temporada voy a ir. Pues nada, muchas felicidades y muchas gracias.